se han de celebrar las bodas más gloriosas que jamás se hayan visto, las bodas del Cordero, su jeir y ángel. También cada marido debe amar a su mujer como a sí mismo y a sus mismos pueblos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. San Pedro le da este consejo a los esposos. Vosotros maridos, igualmente vivís con ella, sabiamente dando honor a la mujer como paso.